Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres presenta el podcast de Isabel y su café. Hoy Leíto nos habla de digamos que el momento que más nos llena de gusto a la gente bonita de Los Cabos y Baja California Sur que son la llegada de las ballenas. Leíto, ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, Leíto, no conectó su audio, Panchita, se nos otra vez. Parece nueva, Leíto, parece nueva con lo del audio. Tú también. Pero mira, pero mira qué bonito está el escritorio, ¿Ves? Así, exactamente. Oye, me encanta hablar de este tema de ballenas porque ya sé que no es época de ballenas y ya sé, ya sé que hace mucho calor como para estar hablando de ballenas, ¿No? Porque a todos se nos antoja tomarnos una ballena, pero pero las ballenas son una parte fundamental, aparte de nuestra identidad como cholleros y como subcalifornianos, así que yo creo que es de los temas que más importancia tienen, a los que más relevancia le debemos dar, y me encanta que sea el tema que haya elegido Leonora hoy para tener conciencia de por qué son importantes estos maravillosos animales. Hola, Leíto, ¿Cómo estás? Ahora sí, ya conectada. Hola, Isa, Panchita, pues como siempre, feliz de compartir este espacio con ustedes y con todos los radioescuchas, y pues sí, con este tema que me parece la verdad muy importante, me parece apasionante, sobre todo para todos nosotros, pues que tenemos aquí el mar, que lo vemos todos los días, que es parte de nuestra rutina, que es parte de nuestra semana, que es parte de nuestra vida, y pues fíjate, Isa, Panchita, que bueno, a mí leer todos estos temas de cambio climático, pues bueno, siempre me me apasionan, los veo mucho, y pues me afectan mucho con mi trabajo, ¿No? Para bien y para mal, en todos estos temas relacionados obviamente con las plantas, con la tierra, este, y pues entender todas estas cosas del clima, y sobre todo también de el cambio climático, pero pues bueno, me 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 parece un tema apasionante entender por qué las ballenas tienen un rol o juegan un rol muy importante para poder combatir el cambio climático y sobre todo para conservar los océanos. Fíjate que los servicios ecosistémicos de las ballenas han sido calculados por el FMI, el Fondo Monetario Internacional, cada ballena vale dos millones de dólares en este mundo capitalista, donde pues también todo el tiempo le estamos poniendo este valor monetario a todas las a todas las actividades y a todo lo que estamos haciendo, pues bueno, lo vivo tiene muchas veces más valor que lo muerto, una ballena viva, pues yo creo que tiene mucho un valor económico mucho más importante, vale dos millones de dólares. ¿Y por qué vale cada ballena dos millones de dólares, Isa Panchita? Porque pues bueno, ya sabemos todos, todos estos adversos y complejos efectos que tiene el cambio climático, lo hemos estado escuchando durante décadas, el derretimiento polar ártico, los cambios en la circulación y la temperatura marina, el aumento en la frecuencia y la severidad de fenómenos meteorológicos, el florecimiento de las algas y acidificación y blanqueamiento de los arrecifes coralinos, la pérdida y la productividad primaria, la vida marina y los cambios también en la composición química oceánica. Pero qué tal si les dijera, si les dijera, Isa Panchita, que podemos voltear o deberíamos también de voltear a ver hacia el mar, pues yo creo que mucho más enérgicamente que como lo hemos estado haciendo hasta ahorita, porque fíjate que cada vez recientes estudios científicos vuelven a retomar y a comprobar que el océano es una fuente importante y las ballenas también para combatir este complejo tema del cambio climático. El océano es la fuente del ciclo hidrológico que hace posible la vida en el planeta, nos ayuda a regular el clima sin duda alguna, absorbe el dióxido de carbono y genera oxígeno. El mar Isa Panchita captura el cincuenta y cinco por ciento del carbono en el planeta y digamos que es el mayor sumidero de carbono a largo plazo que tiene este planeta tierra que habitamos todos nosotros. Y recientes descubrimientos relacionados a las ballenas, también nos dicen que las ballenas tienen un aporte equivalente a como si sembramos miles de árboles, cada una de las ballenas. Wow. Entre su enorme masa corporal, Isa Panchita, y longevidad, acumulan carbono a lo largo de toda su vida. Cada ballena secuestra en promedio treinta y tres toneladas de CO2 y también hay un efecto que yo no yo no conocía, que lo acabo de leer, Isa Panchita, que les quiero compartir, que se llama la bomba de ballenas, así se cogimos de la bomba de ballenas. ¿Y qué quiere decir la bomba de ballenas? Pues quiere decir esta esta acción que hacen las ballenas, donde las ballenas consumen grandes cantidades de presas en las profundidades, pues, del océano a lo largo de todas estas migraciones que hacen que nosotros aquí en Cabo las conocemos muy bien, las la ballena gris, por ejemplo, que nace en las lagunas de Baja California Sur y migra hasta los mares de Bering y hasta el polo norte, donde, bueno, se va alimentando de krill y de grandes presas en la profundidad, pues fíjate que a la hora de que las ballenas suben a la superficie a respirar, liberan grandes cantidades de heces fecales que son ricas en nutrientes, sobre todo en nitrógeno y en hierro, y esto ayuda de una manera muy importante a que se crezca y a que se produzca el fitoplancton, y el fitoplancton también es uno de los alimentos y de las algas y también de los sistemas alimentarios en toda la cadena marina más importantes que tiene el océano, y las heces fecales de las ballenas, justamente por esta gran cantidad de nutrientes, sobre todo en nitrógeno y en hierro, ayudan mucho a que crezca y a que se desarrolle y prolifere este tan importante fitoplancton, Isa Panchita. Ay, mira, se me hace tan interesante los datos que estás este compartiendo, porque yo creo que todos nos conmueve, ¿No? Nos emociona, sentimos una particular conexión con las ballenas, pero el hecho que nos expliques exactamente la función que tienen, el valor, y me llama la atención ponerle precio a la ballena, o sea, por todos los beneficios y lo que hace por el planeta, por el océano, no se diga por la economía de los cabos, por ejemplo, o sea, cada ballena tendría un valor de dos millones de dólares, ¿Tú crees que esto ayude a ser un poco más conscientes, respetuosos, y cuidadosos? Totalmente, Isa, yo creo que hay que empezar a hablar de esto, es importante que la gente, la comunidad, la sociedad, la industria, los políticos, pues la verdad que sí, le veamos el valor económico, porque pues muchas veces la ignorancia también y las prácticas del pasado, que pues tal vez en el pasado funcionaban, pero la pesca está cambiando, la productividad está cambiando, las poblaciones están cambiando, Isa Panchita, los pescadores ya no tienen las mismas oportunidades, en el mar no hay la misma cantidad de peces que había antes, y algo que me parece que todavía más complejo para todos los pescadores y todas las zonas pesqueras, algunas con las que yo he tenido contacto, ese viaje, Isa, ¿Te acuerdas que hice en la pandemia que estuvimos viviendo tres veces en un barco? Sí, sí, entrabas al aire desde puntos remotos del mar de Cortés, recuerdo, sí. Exactamente, pues ahí tuve la oportunidad, yo la verdad que tenía totalmente otra idea de de lo que era vivir en el mar y sobre todo en estos mares del mar de Cortés que todavía son bastante vírgenes, son las las últimas fronteras vírgenes que yo creo que bueno, sin duda tiene México y el planeta, es un lugar privilegiado en el que estamos, y es importante cuidarlo, y los retos que tienen los pescadores hoy en día, y bueno, todos en conjunto, todos estamos ligados, tenemos que entender a vernos como un macrocosmos, y tenemos que entender que nuestra vida, y nuestra vida sobre todo como la conocemos en el planeta, tal vez nos adaptemos a nuevas maneras de vivir, si no aprendemos a cuidar lo que tenemos, pues tal vez lo hagamos, pero la vida como la conocemos hoy en día tú y yo, Isa Panchita, pues sí, probablemente cambie, y cambie no cuando tengamos nietos, no en cien años, sino cambie radicalmente en los próximos quince años. Entonces, yo sí me he dado cuenta que los pescadores hoy, el día de hoy, no ayer, y no hace, tampoco estoy hablando de en cincuenta años, ya ya tienen estos grandes retos, ya es difícil predecir los cardúmenes y las poblaciones de peces a los que antes estábamos acostumbrados y las temporadas del año que estábamos acostumbrados a pescar, entonces definitivamente creo que tenemos que empezar a ponerle precio, si tiene un precio y si tiene un valor mucho más grande una ballena viva, una ballena viva vale dos millones de dólares porque pues obviamente es un atractivo turístico importante que lo sabemos y lo conocemos y lo entendemos todos los que hemos tenido la gran oportunidad de ir a ver de cerca las ballenas, es un evento que no se te olvida jamás. Claro. Es un flujo económico importante para el destino, es un flujo recurrente e importante para los lancheros, es también pues en en varias lagunas en ojo de liebre que tuve la oportunidad de estar hace hace poco, pues los pescadores le sacan mucho más dinero yendo a visitas, o sea, llevando a los americanos, a los nacionales, a los europeos, bueno, a quien sea, a ir a ver ballenas vivas que muertas, le sacan más, obviamente, y también a muchos otros ecosistemas, y creo que es importante, Isa Panchita, también hablar de lo monetario, o sea, cada ballena vale dos millones de dólares, pero además cada ballena es lo equivalente a plantar miles de árboles. Claro. Entonces, pues, ¿por qué no cuidar lo que tenemos? Porque respetar las normativas, ¿no? No meterse a nadar con ellas, que ya lo habíamos platicado, respetar también las embarcaciones, no acercarse a las crías, que luego les hemos hecho daño, hay tantas cosas que podemos hacer, y además, creo que que es una cuestión además de compromiso, eso es lo que, olvídate que si es lo correcto, nos conviene a todos respetar estas normas, o sea, y eso se nos olvida. Claro. Fíjate que en en esto que están diciendo, creo que es importantísimo incluso abrir espacios como este en donde se hable, ¿no? De la importancia, porque lo primero que tenemos que hacer es difundir y saber qué es lo que tenemos que cuidar, si no lo conocemos y si no hablamos de ello, pues, ¿cómo lo vamos a cuidar, no? Y hace relativamente poco, y es una recomendación que les quiero hacer muy puntual, hace relativamente poco tuve que ir a La Paz a hacer un trámite de pasaporte con mi hijo, y entre que terminábamos el trámite del pasaporte y agarramos carretera de regreso, teníamos una o dos horas, dijimos, pues, vamos a ver qué hacemos, y de repente nos dimos cuenta que de ahí donde se tramita el pasaporte en La Paz, a un par de calles, a dos o tres calles, está el Museo de la Ballena en La Paz. Y es un museo que por dos razones me parece importantísimo mencionarlo el día de hoy, a colación con el tema que traes, Leo, porque uno es una institución museística importantísima porque tiene la colección osteológica de esqueletos de megafauna marina más grande de Latinoamérica. Tienen el uno de los pocos talleres que existen a nivel mundial de rescate de esqueletos, de osamentas óseas, de organismos marinos, y los colocan en otras instituciones alrededor de nuestro país y de otras partes del mundo. Entonces, hay piezas que han trabajado y armado este Museo de la Ballena en La Paz, que están colocadas en museos como el Museo de Ciencias de la UNAM, en el Pabellón Nacional de Biodiversidad, en el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, y otros tantos que la lista es bastante importante. Entonces, un taller y un museo de relevancia, ¿no? Para el estudio y para la conservación y para la divulgación científica de toda esta vida marina que es tan importante para nuestra vida humana, ¿no? Y la otra cosa que me parece interesante es que es un museo muy pequeñito, bastante, bastante modesto, diría yo, pero que tiene a los guías más capacitados y al personal más conocedor que yo he escuchado hablar en las últimas épocas acerca de de la vida marina y en particular de las ballenas. Así que no quería que se me pasara este tema sin dejar de recomendarles el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar en la ciudad de La Paz a unas calles de donde se tramita el pasaporte, ahí lo encuentran, tienen horario amplio, el costo de la guía creo que fueron ochenta pesos lo que pagué y vale muchísimo la pena darse una vuelta. Ay, qué interesante, Pancha, lo que compartes para que no se vaya a La Paz, nada más a tirar a la playa y a tomar, vaya a ser algo bonito y aprovechar este museo de la ballena porque también entre más presencia tengamos los locales, los californianos, en este tipo de espacios, pues hay mucho más recurso que se destina a ellos, ¿no? Así que pues gracias por este aporte y Leo pues por aquí nos dicen, híjole, qué interesante información nos comparte Leonora Guerra el día de hoy, de por sí, ya nos emocionan las ballenas ahora con lo que nos dicen, pues todavía más. Leíto, ¿dónde te encuentran los radio followers que quieran seguir un poco de tu paso por el mundo? Claro que sí, Zapanchita, pues siempre un gusto compartir este espacio con ustedes y con toda la gente ahí también muy preocupada por, muy ocupada y apasionada con estos temas, en mi cuenta de Instagram, Leonora, Leonora Pies y Tierra, ahí me pueden encontrar y bueno, ahí encantadísima de saludarlos y de y de compartir contenido, dudas y preguntas de plantas, de plagas, de ballenas, de todo lo que sea necesario. Escucha Isabel y su café de lunes a viernes en punto de las doce del mediodía por Cabo Mil Radio, noventa y seis punto tres. Siempre contigo. Cabo Mil Radio, noventa y seis la noche. Gracias.